Acabamos de llegar a Santiago de Compostela Vamos a grabar un poquitito de Dobradoido, de todo eso pero bueno, os pondré cosas de Santiago que tenéis que beber cuando vengáis ¿Beber? Está pensando en el arpífero Y bueno, también iremos a tomar unos albariños unos ribeiros No sé, vamos a disfrutar un poquitillo Estamos de vacaciones esta semana, como sabéis y queremos disfrutar, hoy disfrutamos de Castillos Polvazares, que os dejo por ahí el vídeo si no lo habéis visto, y ahora vamos a disfrutar un poquitín de Santiago los dos que no hemos tenido descanso ninguno este año, ¿que no? Así que nos vamos allá Nos vamos a todo Jopo ahora porque hemos desayunado, vamos muy justos y ya tenemos un tour por Santiago un tour que habíamos visto por internet, por Civitatis que bueno, es gratuito tenemos que dar la voluntad, así que nada vamos para allá, os enseñaré la ciudad de día que ayer os enseñé un poco de noche y hoy hoy de día es otra cosa cambia la cosa Chau! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Has costado el tour o no? Sí. Bueno, ahora vamos a comer a la casatita. Nos han dicho que hay una tortilla de patatas cojonuda. Ahora la enseñaremos. Y nada, a seguir disfrutando de la tarde. Bueno, nos hemos venido al parque de Alameda. Ya habéis visto como hemos comido, como hemos comido como gordos, porque está todo buenísimo. Aquí la comida está buenísima y ya os voy a enseñar un poquitillo este parque que está guapísimo. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!